Bienvenidos a un nuevo gameplay de, bueno, primera vez gameplay del Call of Duty Mobile, el gran y poderoso Call of Duty Mobile y esta vez estoy yo aquí alfabadas y con mi hermano Omega, saluda Omega Ahí, el puro poder del SWAT, del SWAG, del YOLO, del YOLO Troll o algo así Sí, 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 te estás pasando Y vamos a jugar una de las, de uno de los eventos festivos que es este, que lo acabo de jugar yo Vamos a hacer una partidita rápida, tranquila, canal, no sé si les gusta mucho el Call of Duty A mí me gusta personalmente porque saben que me gustan muchos tipos de juegos A esta modalidad ya lo había jugado antes Y es muy frenética, debo decir Espero que les guste, que le den like, que a ver si quieren agregarme para que juguemos en algún futuro Sé que el mapa se ve muy oscuro Pero no se quejen porque ustedes no están jugando, soy el único que está jugando Ojo, primera baja, primera baja del día Y sacó el misil No le di nada, perfecto Esto es normal, esto es completamente normal, estamos jugando táctico Tácticamente en la época de Navidad Ah, feliz Navidad, cuando suba este video ya va a ser Navidad, va a ser el 24 de Diciembre Así que feliz Navidad a todos mis hermanos A todos mis jugadores Ojo Creo que estoy lleno de lag ¿Te mueres o qué? Tengo un cholag Hubo un arma de videña, qué bonita Un arma de videña Exactamente, ¿dónde debemos ir? El modo anterior era diferente a este Creo recordar Tengo un arma con esquina videña, aunque no se ve mucho en la cámara Pero lo que importa es Desangrar a tus enemigos Más o menos Si quieres abraza a tu enemigo El enemigo de tu enemigo es mi amigo Solo estoy diciendo estupideces Aquí debes eliminarlos a todos Como a este Bitch Y tengo bajas confirmadas Y me están disparando ¡Mierda! Primera vez que me matan No sé cuántas bajas llevará mi hermano Omega Pero este es un adicto al juego Y ha estado jugando desde hace días Desde que le dije Oye, ¿por qué no jugamos un rato Call of Duty? Y desde que lo descargó Solo ha estado jugando el Battle Royale Es mucho mejor el Battle Royale Si quieren hacemos una Subo una partida en el Battle Royale Bien genial Ahí bien ¡Hola! ¡Mierda! ¡Hola! Y ¡Hola! Para ti mi cola Típicos Chistes de Vegeta 777 Pero me encantan Son chistes malos Pero igual Tienen su gracia Mi hermano Omega Aquí está jugando a un lado mío ¡Hola! Toma la puto No, no uso mucho el La bazooka Gracias motocicleta Vete de aquí No utilizo mucho la bazooka Porque solo es un disparo Y a veces no da en lo que Uno necesita que ve Obviamente Y aquí tengo la La metralladora Giratoria Que es una de 100 Esta ¡Esta es mi hermano! ¡Hola! ¿Qué un hermano es? ¿Este es tu pistolón? Pues yo también tengo un pistolón Ah, esta es la cámara Tengo este pistolón Hermano ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Mira mi pistolón Perro ¿Tú quieres ver mi pistolón? Toma mi pistolón Sí ¿Me están disparando? Sí, me están disparando ¡Hola! Toma mi pistolón Sí ¡Otra! ¿Tú también quieres mi pistolón? Sí Todos quieren mi pistolón Niñas No digan eso en casa ¿A quién quiere más mi pistolón? ¿Quién más quiere mi pistolón? ¡Hola! Aquí hay un tipo Tengo lista la esta ¡Uf! Se la esquivó al puto Voy a activar el misil Aunque estoy Tácticamente En mal sitio Y creo que no le di en nada Esta vez ¡Ostras! ¡Mierda! Había en 50 Pero hay que mantener La victoria Porque estamos asegurando Vamos a Estamos ganando Ahora que dije eso Vamos a perder Es la suerte De las palabras ¡Hola! Baja con explosivo Táctico Y además Táctico, bro Ey, está De casualidad No es la misma arma Que había eliminado Al principio Había tomado ¡Uh! Vi un misil Ese es el misil De mi hermana Porque lo acabo de escuchar ¡Mierda! Me está disparando Por atrás ¡Fuck! Por acá Por atrás Por atrás Por atrás Pensé que venían ¿Hay enemigos? Puede que haya enemigos ¡Hola! Como tú Un enemigo como tú Muy gay Muy homosexual ¿Por qué? Porque todos esos enemigos Son homosexuales No cuando yo soy De la equipo de enemigos ¿Ok? No tiene sentido Eso no tiene ningún sentido ¡Hola! ¡Mierda! Justo en el cuello Pero ya que así termina La partida Y vamos ¡Oh! ¡Mierda! O no, sí Vi malos números Y creo que vamos Cantando todavía Así que hay que asegurar En este mapa navideño ¡Hola! 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 Disparo en tus pies Patita No tengo patita Porque la tengo Desconchabadita ¡Hola, hermano! ¡Vamos! ¡Sal, rata! ¡Quiero verte la cola! ¡Muchos! Me está disparando Me agacho Hay uno por ahí Hay que hay uno por aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! Lo me trae ¡Balas, balas, balas! ¡Balas, balas! ¡Balas, balas! ¡Balas, balas! ¡Balas, balas! ¡Balas, balas! ¿Estoy grabando esta mierda? Sí, estaba grabando ¿Tienes no? Echame esa otra partidita Sigo diciendo ¡Oh! Terminamos ¡Ganamos! ¡Ganamos! Todos me la pelan ¡Ganamos! ¡Ganamos y veamos ¿Quién es el mejor De la partida? ¡Oh! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano menor! Con su vioncito bugeado ¿Ven? Porque se metió Hasta adentro del mapa Al menos yo vi Que se metió Hasta adentro del mapa ¿Ven que mi hermano? ¡Yo soy segundo! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Ok, soy tonto Así se hace Mira Con todo el swag ¡Madafakas! Ahí, ahí, ahí Ahí cobramos la recompensa Cobrimos la recompensa Bruder Las recompensas Que en el paso de batalla Que me importo en la mierda ¡Yo! ¡15 bajas! ¡Mi hermano 18! Porque usa hacks Usa, hace trampa Vemos Ah, este JackerJard Ese es el mismo Conozco este Este mapa Es del Call of Duty Warhawk ¿Cómo se llama? Warhawk No recuerdo El que salió Este año Es un Es un lugar oscuro Con muchas esquinas Y muchos enemigos Ratas Muertos Estos listos ¿Quién más falta? Por acá hay más Del Warhawk Es que no recuerdo el nombre De ese Hola No sé cómo es que Todos mis compañeros Están aquí Y no bien A ese enemigo Por la espalda ¡Mierda! Está disparando Está disparando Ojo Está disparando Es que no veo Por el reflejo Hola Vamos Tenemos Este Modalidad Necesitamos Agarrar Todas las galletas O sea Somos como El come galletas Pero si fuera Rambo ¿Ok? Somos como el monstruo Come galletas Pero si fuéramos Rambo Y casi no veo De este lado Ah, sí Ahora sí veo Ahora sí veo Y voy a activar Mi misil A ver quién le doy A ver a quién le doy Tú estás cerca Doble baja ¿Qué rango de ¿Qué rango de disparo Tiene esto? Es muy Me están disparando ¿Verdad? Sí, me están disparando Me están disparando Por el Por el trasero Pero ¿Por qué vienes Por detrás? Venga por de frente Pero ¿Quién más? ¡Aquí mierda! ¡Muchas! ¡Oh! Dos 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 Huye, 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 huye No veo los enemigos, no veo los enemigos No veo nada, no veo nada, no veo nada Corre, 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 corre Corre, corre, corre Utilizo la mulcher Hola Ah, por detrás Claro, por detrás No, nunca llegan de frente Nunca llegan de frente Voy a utilizar el misil Voy a utilizar el misil Y voy a intentar la de a todos esos Ah, pues es que no le doy nada Sí, no le doy nada ¿Verdad? Como tenía pensado Voy a activar el avioncito Este es de mis rachas de puntos más favoritas Es de mis favoritas En el Ah, me robaron la baja Perfecto Y hay uno atrás de mí He puesto Apuesto que hay uno atrás de mí Oh, parece que no Bueno Es de mis rachas favoritas Lo utilizo en todos los Call of Duty de consola que he jugado Eh, si sale la racha Hola, hola Y hola Pa' ti mi cola Me hice una triple 5083 de Willyrex Tal vez no la entiendan Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Acá hay tres Estoy jodido Estoy muerto Estoy muerto Acá lo mato Acá lo mato con cuchillo Acá lo mato con cuchillo Con cuchillo Bueno, amor De existir Algo es algo No tengo balas Grada ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no se muere? Están viendo que somos un montón aquí Ninguno se da Yo estoy gastando balas como imbécil Ah, yo lo voy a tirar Voy a tirar aquí el misil ¡Hija! Ninguna 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 baja Ninguna baja Completamente Entonces hemos un inútil Disparando Uh, galleta Gracias por la galleta Eh Todo es un completo caos Esto me imagino que es como Latinoamérica Se parece mucho a Latinoamérica ¡Ah! La había sacado en la mulche La había sacado en la multi La multi Utiliza el radar ¿Vale? Ya quiero decirles que Como ya han estado viendo Se me ha olvidado decirlo Al principio del De la partida Que no soy el mejor jugador De Call of Duty De al menos de Todos los tiempos No soy esa persona Pero sí sé jugar Más o menos Más o menos Porque he estado practicando Hace poco Hace pocos días Y no sé si vamos ganando Ahí hay uno Ahí hay uno No eliminé No lo eliminé Lo de perro Bueno, mi compañero lo está eliminando Gracias Pero vamos ganando Eso es bueno Eso es bueno Aparentemente en este lugar Hay muchos Hay muchos enemigos Y me eché dos Gracias Uh, galletitas de mis compañeros Gracias ¡Galletitas! ¿Quieren unas galletas? ¿Tú quieres unas galletas? No tengo balas Mierda, no tengo balas de esto Va a venir el cabrón Va a venir el cabrón Va a venir el cabrón ¿No viene? Hola Mierda ¡Fuck! Mmm Ahora el misil ¡Fuego! ¡Boom! Doble baja Hubiera sido tres Pero no tengo Suficiente puntería Como para eso Ni la suerte requerida Vamos a utilizar El movimiento especial este Eh, bueno No es movimiento especial Es una racha de bajas Eh, aquí no hay enemigos ¡Warson! ¡Carlo Dutti! ¡Warson! Ya recordé Se llama Call of Duty Warzone Que es muy bueno Yo lo vi cuando salió Y es muy interesante el juego Aquí hay otra calle Gracias Ahí hay un enemigo Muerte existida Hola compa Estás muerto compa Hola compa Otra vez estás muerto ¿Quién fue la última muerte? Victoria ¿Cómo lo sabía? Lo sabíamos Lo sabíamos ¿Verdad Hermene? Lo sabíamos Unas palabras para el público Por esta victoria De putos amos ¿Por qué nos amamos A los putos amos? ¡Exacto! De nuestra casa al menos Y ahora yo los reto a ustedes De que me De que se unan a mí En una siguiente partida AK-47 en tu cara Y otra vez Mi hermano Es el cabrón Más cabrón De Call of Duty De nuestra casa Aquí Solo nosotros dos Jugamos Call of Duty Y no Mi hermano mayor Le gusta la FIFA Y todas esas cosas Pero Para gustos colores Como buen Como cualquier Cualquiera diría Pero porque siempre Queda de segundo Esas trampas Estás haciendo trampas Tiene mucha movilidad Pero no tengo 20 bajas Y mi hermano 41 bajas 41 bajas Pero bueno Si quieren más Call of Duty Mobile Como siempre Denle like Comenten Escriban algo ahí Para Si quieren decir un saludo Si quieren agregarme Les voy a decir Si quiero salir por ahora Aquí está mi Mi ficha De mi perfil Para que Si quieren mandarme solicitud O enviarme experiencia Mándenme experiencia De armas Por favor Armas Armas y experiencia gratis Todos los que jueguen Call of Duty Van a Les va a gustar Todo esto Y además Feliz Navidad a todos Año nuevo Bueno año nuevo Todavía no Voy a seguir subiendo videos Pero no importa Suscríbete Dale like Alfa Badas Y Omega Alfa Badas Y Omega Se despiden Por el día de hoy Feliz Navidad a todos Ahí El poder De la hermandad A quien ha visto El hermano camaleón Van a entender Esa película es muy buena Mírenla Adiós